¿Quieres comer algo? ¿No vas a jugar con nosotros mismos? No me apetece. ¿Ocurre algo, Sam? No, estoy bien. ¿Qué tal te ha ido hoy en el colegio? La profesora me ha regañado por volver a llegar tarde. Me mandará a casa si vuelve a ocurrir. Lo siento mucho, Sam. La próxima vez lo haremos bien. Vale. Pobre Sam. Debe de haber tenido problemas en el colegio, por mi culpa. Tenemos problemas de comunicación. Es como... Quiero un paquete de chicles de fresa, por favor. Gracias. ¡Eh! Te he comprado unos chicles. Odio la fresa. Gracias. Te lo agradezco de todos modos. ¿Qué puedo hacer para animarle? Un boomerang. ¿Sabes usarlo? No. La verdad es que no. Nunca consigo que vuelva. ¿Puedo probarlo? ¿Puedo? ¿Puedo probarlo? Bien. ¿Puedo probarlo? Justo probarlo. ¡Qué podemos probarlo? Capaz. Las que cuatro. Cuenta. Lo siento. Mejor mejor de la pasila. Nos vemos. Cuando 내가 una vez mucho en la 때. ¡Guau! ¡Lo has hecho, papá! ¿Quieres intentarlo? No podría hacerlo. Vamos a intentarlo juntos. Bueno, lo más importante es conseguir la posición adecuada. Ahora, lanza a la recta y un poco a la derecha. ¡Lanza! ¡Lo he conseguido! ¡Lo he conseguido, papá! ¡Bien hecho, Sam! ¿Lo has visto? No era tan difícil. Parece que se lo está pasando bien. Hacía mucho tiempo que no veía esa sorpresa. A ver si se me ocurre algo en qué hacer con él. Hace siglos que no subo un balancín. ¿Qué dices? ¡Sí! ¡Vamos, papá! ¡Hazme volar! ¡No! ¡No! No, no, no. El tiempo está en quebra. Pronto no verá. A ver si se me ocurre algo que hacerte. Parece que se lo está pasando bien. A tiempo. ¿Te apetece subirte a ti? Seguro que puede empujarte tan rápido que saldrás disparado. ¡Vamos, papá! ¡Lo más rápido que puedas! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Vamos! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Guau! Me da vueltas la cabeza. Es un entrenamiento genial para futuros astronautas. A ver si se me ocurre algo que hacer con él. ¿Quieres montarte en el columpio? Yo te empujo. ¡Vale! ¡Vamos, papá! ¡Más alto! ¡Vamos, papá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!